Hola amigos del canal, ¿qué tal? Antes de nada desearles un feliz año 2022, que todos nuestros sueños se cumplan, que se cumplan nuestros proyectos, lo más importante de todo en la vida que es la salud, porque sin salud pues prácticamente de poco sirve lo demás. Cuidarnos la salud y relacionado con cuidarnos la salud va a ser el vídeo de hoy y nada, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo, que está apretando el botón de la campanita y nada, un feliz año 2022 a todos. Vamos relacionado con la salud, vamos a hablar de las consecuencias de los plaguicidas en el medio ambiente. Plaguicidas, o sea, al veneno, tanto herbicidas, insecticidas, todo, 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 pues los venenos, ¿no? Entonces que también sacamos un vídeo, es una pregunta también que se suele hacer la gente, entonces por eso decidí hacer el vídeo. Pues la respuesta es parecida al impacto de los fertilizantes químicos, que ya fue, no justo el vídeo anterior, sino el otro, en el medio ambiente, ¿no? Y son, pues los efectos son parecidos, pero hasta peores, porque como ya dijimos en el vídeo anterior de los fertilizantes químicos, haciendo un uso debido de la fertilización química, no tenemos tanto problema, haciendo un uso debido. Si hacemos locuras, claro que va a ser un efecto negativo y eso. Pero bueno, eso ya lo hablamos en... ¿Quién quiere informarse? Justo el vídeo anterior, no, el otro. Hace dos vídeos que lo hicimos. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa? El uso de plaguicidas pone en riesgo la calidad de aguas de las zonas cercanas a los campos de cultivo, ya que estamos, ya que están compuestos de, o sea, de sustancias químicas que afectan tanto a los microorganismos, a todo eso, ¿no? Por ejemplo, y se transportan a través de las aguas, se transporta a través de la atmósfera y contaminan las aguas tanto de la superficie como las aguas subterráneas, ¿no? Haciendo mucho daño a los animales y plantas, principalmente a los abióticos que son en el suelo, el aire y el agua, y amenazan la estabilidad y representando un peligro sobre la salud pública, ya que como hablamos anteriormente, los plaguicidas, pesticidas, todo esto, pasa lo mismo que con los abonos químicos. Bueno, cuando nosotros aplicamos, a ver si no me enrollo para no hacer el vídeo muy largo, lo mismo, cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos un herbicida, que para mí ya hoy en día, o sea, habrá algún caso que sí, lo tenemos una mala hierba que es imposible que saquemos o lo que sea, pero por ejemplo, hoy en día que tenemos desbrozadoras, si no saben lo que es o a ver si puedo poner una imagen y si no, la gente sabrá más o menos que es una desbrozadora y si no lo ponéis en Google, desbrozadora, máquina para cortar la hierba, que tampoco es 100% ecológica porque es con un motor de gasolina, pero es mucho más ecológico que estar utilizando herbicida, que lo primero, que pasa al utilizar una herbicida ya hoy en día en las fincas, me parece una locura, no ser que sean grandes, grandes extensiones y bueno, pero tenemos que evitar el uso de estas sustancias, del glifosato, ¿no? Por ejemplo, que sea una herbicida. Lo primero, que se mata a los microorganismos de la tierra, eso sí que los mata, la utilización de herbicidas, eso sí que erosiona el suelo, eso sí que va acabando con la materia orgánica de la tierra. Al acabar con la materia orgánica de la tierra, los microorganismos que hay en ella, no tienen comida, no tienen esa materia orgánica que degradar, de la cual se alimentan y esa tierra cada vez se va empobreciendo más, se va haciendo más, se va compactando más porque no hay materia orgánica y al final, como todo, al final te acabas cargando el cultivo y todo esto por no hacer una buena labor ecológica, o sea, con desbrozadora o con alguna corta hierba, que puedas cortar la hierba o cualquier otro método que busquemos y mantener nuestra finca controlada de malas hierbas sin utilizar este tipo de herbicidas como son el glifosato, que aquí en muchos países ya de Europa lo están prohibiendo. Todavía en España no lo han prohibido, pero acabarán prohibiéndolo también. ¿Qué es lo que pasa cuando, aparte de que es malo para nuestra tierra y al final, al paso de los años, y no muchos años, vas a erosionar la tierra y vas a acabar con todos estos microorganismos tan beneficiosos para las raíces de tu cultivo y para tu terreno? O sea, que al final vas a acabar el cultivo, lo vas a acabar. Todos estos venenos se filtran subterráneamente con la lluvia o con el agua de riego, se degradan por oxidación bacteriológica o hidrolisis química y se adhieren partículas al suelo. Todas estas cosas que se filtran al final acaban en los acuíferos, que es donde nosotros hasta bebemos el agua nuestra o algunos ríos que hay cercanos, lagos, o depende de donde tengas tu finca. Aquí en Canarias no hay lagos ni hay ríos, pero sí hay pozos y hasta el agua de nuestra de beber. Se suele coger de pozos, de acuíferos, de manantiales, y podemos contaminar todos estos pozos, todos estos acuíferos, por el uso de veneno, de plaguicidas o pesticidas. También, como pasa con el abono químico, como dijimos, el abono químico sí se echa en muy grandes cantidades, si no, podemos utilizarlo. Pero, obviamente, esto de los venenos es bastante peor que la utilización de abono químico. Se degrada también por los rayos del sol y hay una evaporación de todos estos gases, todos estos productos químicos a la atmósfera. Entonces, esto también provoca que haya como... que se va a la atmósfera y también son... vuelve a ser en el ciclo, ¿sabes? En el ciclo vuelve a ser depositado en la Tierra debido a la lluvia. Se forma como una lluvia ahí, no sé si lluvia ácida o algo así. Y nada, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas negativas que tiene el uso de la utilización de veneno. Por eso yo en el canal voy a dejar un vídeo de cosas que las digo ya desde aquí porque a mí también me interesa, porque es un beneficio para todo, porque la salud es lo más importante. Deje un vídeo de maneras ecológicas que podemos controlar, bastantes plagas en el aguacate y que son jabón potásico, son insecticidas como son, lo voy a decir aquí ya, jabón potásico, aceite de parafina, que son ecológicos. Estos son insecticidas. ¿Para qué nos sirve esto? Para la lapilla, para sanear las plantas de insectos. No, para quien tenga naranjeras y todo eso, le va muy bien los insecticidas, porque las limpia bastante. Jabón potásico y aceite de parafina. Acordaos, perdón, de estas dos cosas. Para el ácaro, tan dañino el ácaro. El ácaro es bastante jodido. El ácaro, yo tengo que decir que he recurrido a alguna que otra vez. No lo hago más de una vez al año, ni en broma, porque yo quiero llevar mi cultivo un poco más ecológico. Pero alguna vez, si me pasa mucho lo que sea, he tenido que recurrir a el uso de... Pero eso solo lo hago una vez al año o hay veces que ni una vez al año, que menos, la puedo llevar controlada con el azufre. El tema del ácaro. El ácaro, sobre todo el ácaro blanco, ácaro cristalino, a mí me ataca bastante y por estas zonas atacan bastante. Y nada, el ácaro es que hace bastante daño. También el ácaro rojo es lo mismo, ¿no? O sea, el tratamiento es para lo mismo. Pero podemos llevar el ácaro cristalino y ácaro rojo bastante controlado haciendo aplicaciones de azufre mojable o caldo sulfocálsico. Haya o no haya población, cada tres meses recomiendo hacer una aplicación en vuestro cultivo. Si queréis llevarlo de manera ecológica, el caldo sulfocálsico o el azufre mojable, si queremos llevarlo de manera ecológica, cada tres meses tenemos que hacer una fumigación en nuestro cultivo de aguacate porque la araña cristalina, por lo menos en esta zona, ataca bastante. Y así podemos más o menos llevarla controlado y cortamos bastante el ciclo del huevo de que pone y tal y la llevamos controlado. Cada tres meses una fumigación con azufre. No vamos a tener problemas de toxicidad con el azufre, como por ejemplo con el cobre, que con el cobre sí solo podemos hacer una o dos aplicaciones al año de cobre. Sin embargo, de azufre podemos aplicar tantas veces queramos que no va a dar toxicidad en la planta. Entonces, acordémonos de esto. Después tenemos el caldo bordelés o el cobre, que el caldo bordelés es cobre con cal. Y esto, como dije, es para hongos, bacterias, antragnosis, sanea un montón. Sanea un montón de hongos y bacterias. Pero solo podemos aplicarlo una vez al año o dos. No más porque si no le da toxicidad a la planta por exceso de cobre. Pero aplicándolo una o dos veces al año no tenemos problema. A mí me dio un poquito alto. Lo estaba aplicando dos. Ahora voy a pasarlo a aplicar solo una vez al año. ¿Cuándo es el momento oportuno de aplicar el cobre? Cuando ya se acabó toda la floración y el aguacate tiene forma de canica. Es pequeñito todavía, tiene forma de canica. Y es el momento de aplicar el cobre. Bueno, ¿qué más consecuencias negativas tiene el efecto? Más que nada esa. El efecto negativo, recordemos, un repaso rápido. Se filtra a las aguas subterráneas. Se evapora, todos estos pesticidas, insecticidas, se evaporan al medio ambiente, se degradan y como son químicos se evaporan al aire. En consecuencia, después cuando llueve estamos recibiendo lluvias con pesticidas. O sea que hay que reducir al máximo el uso de pesticidas. Segundo, nos cargamos la microbiología del suelo. Tan importante cuidar el suelo de nuestro terreno, que sea un suelo sano, que esté lleno de vida, que haya lombrices en ese suelo, que haya microorganismos, que sea un suelo con vida, con mucha materia orgánica. Eso le encanta al aguacate, la materia orgánica. Entonces tenemos que intentar eliminar por completo el uso de herbicida y glifosato. Y también, ¿cómo no? ¿Cómo no? Que si nosotros somos los que estamos trabajando, nosotros o quien sea, o nuestros trabajadores, o lo que sea. Yo en mi caso, como es una pequeña finca, esto lo llevo yo. Y yo soy el que, pues yo soy el que trabajo, ¿no? En la finca. Porque es una pequeña finca familiar. Y entonces, pues para mi salud, o para la salud de los trabajadores, quien tenga una finca más grande, siempre, o sea, intentar usar productos, pues, lo más ecológicos posible, ¿no? Segundo, la salud nuestra o la salud de el trabajador, quienes está tratando. Porque por mucha mascarilla y mucho, mucho, mucho mono, que se dice, mucho traje de sulfatar, siempre algo te, algo vas a absorber o vas a oler o vas a, siempre algo vas a respirar. Y claro, si tú te vas a estar dedicando toda la vida a eso, quieras o no, siempre vas a estar respirando un poquito, un poquito por aquí, un poquito por allá. Y al final, pues, pues es pequeñas dosis de veneno que te estás metiendo al cuerpo, ¿no? ¿Qué más? El producto mucho más limpio. Estamos sacando al mercado, al consumo de la gente, un producto mucho más limpio, utilizando todos estos productos que son más, pues, ecológicos. Son más, ¿no? Son ecológicos, ¿no? Entonces, varios puntos, varios puntos a tocar ahí. Bueno, no me enrollo más, que se está haciendo el vídeo muy largo. Y, nada, un saludo. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya aclarado un poquito, pues, los beneficios que tienen, ¿no? De utilizar productos un poquito más ecológicos. Y, nada, recordar, jabón potásico, aceite de parafina, como insecticida, azufre, cada tres meses, porque nos ataca bastante el ácaro en el aguacate. Cada tres meses, haya o no haya, porque siempre vas a tener alguna pequeña población de ácaro, por lo menos en esta zona de Canarias. No sé qué pasa, si es por la humedad, si es por lo que sea, ataca bastante el ácaro. Y cada tres meses, una aplicación, aunque tengamos poquito, una aplicación, siempre, cada tres meses, fumigar con nuestras plantas, con azufre. Y, y una vez al año, caldo bordelés, cuando, cuando está en forma de, de canica el aguacate, recién se cayó la, toda la floración, va a hacer que no tengas atragnosis, que no tengas roya, que no tengas todo este tipo de problemas. Y no tenemos que estar recurriendo a, eh, sustancias químicas, con moléculas, todas estas moléculas químicas, que dan todos estos problemas para nuestra salud, para, para, para la nuestra, para el consumidor, para las, las especies que tenemos alrededor, para, para los acuíferos y todo esto. Bueno, un saludo.